Me da mucho gusto que todo el grupo del DIF municipal y toda la presidencia municipal estamos colaborando muy entusiastamente para recaudar para la Cruz Roja. El año pasado lo hicimos con mucho gusto y yo creo que este año vamos a superar la meta del año pasado. Y yo quiero invitar a toda la ciudadanía que participe, que coopere un peso, dos pesos, tres pesos, lo que gusten, es muy bueno porque la Cruz Roja, pues ustedes saben que es indispensable para cualquier accidente, para cualquier infarto, para cualquier emergencia que necesite la comunidad. En la mente de nosotros toda la vida está llamar a la Cruz Roja. Si nosotros no apoyamos a la Cruz Roja, pues la Cruz Roja no va a acudir a nosotros, va a desaparecer de Santiago. Entonces yo sí invito a toda la gente de Santiago a Pasquearo y de sus comunidades que nos apoyen. Un pesito yo creo que ustedes lo echan y al ratito no les hace falta porque es para una noble causa. Y a todo el que quiera apoyar directamente, pues véngase para que aquí estamos boteando hasta las 7 de la tarde y aquí lo recibimos para que ustedes también participen y sientan lo que es recibir un peso de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias.